Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy es 23 de septiembre, hoy hace 56 años que murió San Pío de Pietralcina. Hoy es el día de su memoria, su día es natal y su día en el que marchó hacia el cielo. ¿Me vais a permitir un comentario porque estoy leyendo, concluyendo de leer una vida maravillosa del Padre Pío, Padre Pío de Pietralcina, místico y apóstol de Leandro Saez de Ocariz y me ha llamado especialmente la atención a leer esta vida cómo en la espiritualidad católica se conjuga la más alta mística con la normalidad psicológica? Porque es que a veces nos hacemos la imagen de que un santo, especialmente alguien que tiene fenómenos místicos como tenía el Padre Pío, con sus conocidos estigmas durante 50 años en sus manos, en sus pies, en su costado con esos fenómenos místicos, con esos fenómenos místicos, en los que es el olor de rosas, tantos milagros. Alguien que está rodeado de tantos milagros, de tantos fenómenos místicos, pues uno podría pensar que es una persona rara, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces te enamora que cuando te acercas a él ves una psicología tan sana, una psicología tan sana, tan normal, con un sentido del humor, del ingenio verdaderamente atrayente, ¿no? Me ha llamado la atención ver cómo él era en las tertulias, en las recreaciones de la comunidad de los capuchinos, pues era alguien que, pues muy dado a compartir anécdotas, a contar también chistes, a hacer la alegría, a hacer la alegría de la comunidad. Y eso llama la atención, como digo, ¿no? Porque nos da una imagen de la mística absolutamente integrada en la normalidad psicológica. Por ejemplo, ¿no? Pues además otra cosa que me ha llamado la atención es el que él no tuviese, bueno, pues no tuviese empacho de muchas veces repetir, porque obviamente en la vida, pues tiendes a repetirte, ¿no? Estás tanto tiempo conviviendo con la gente y tus anécdotas, pues al final las vas repitiendo, porque no tienes originalidad, ¿no? Como para que siempre puedas contar algo distinto. Y que eso no impidiese, ¿no? Pues su frescura en ese encuentro con los demás. Y que, por ejemplo, cuando él comenzaba una tertulia, él decía, cuéntanos algo, una anécdota, cuéntanos algún chiste. Y entonces él solía comenzar diciendo, bueno, pero ¿cómo los queréis? ¿Lo queréis de primera, de segunda o de tercera? Como diciendo, a ver, queriendo decirme con qué grado de gracia o de picaresca queréis que os cuente un chiste o que os cuente una anécdota. Alguien que tiene esa capacidad de decir, bueno, a ver, ¿cómo queréis que os lo cuente? ¿De primera, de segunda o de tercera? O alguien que, bueno, pues que estaba siempre, pues incluso hasta con su propia salud, ¿no? Que tuvo problemas de salud, pues muy serios, ¿no? Y cuando veía acercarse a dos médicos, decía, dos médicos al lado de juntar a un enfermo son como dos gatos con un ratón en medio. Es decir, alguien que es capaz de bromear de esa forma, pues te da entender de lo que es la verdadera espiritualidad, la verdadera mística que al final se conjuga con la humanidad, que nos hace ser más humanos, más entrañables, más cercanos. Creo que es hermosa, ¿no? Es hermosa la imagen de la alta espiritualidad vista, ¿no? En un rostro como el del Padre Pío, que nos enseña, cómo traducir la espiritualidad, pues en una humanidad, ¿no? En una humanidad paciente, cariñosa, atractiva, alegre. Bueno, por eso celebramos hoy esta memoria de San Pío de Petralcina, no quiero dejar de subrayarlo, y con respecto a la situación, a la situación mundial, pues especialmente oramos por lo que acontece en el sur del Líbano y en el norte de Israel, donde existe un riesgo de una escalada, pues muy evidente, ¿no? Que puede, después de lo que está ocurriendo en Gaza, donde todavía continúa, ¿no? Continúa esa guerra que está masacrando a muchísimas decenas de miles de personas inocentes, mujeres y niños, pues bueno, el viernes envía a redes sociales un mensaje muy sencillo, adjuntando la noticia de esa escalada de violencia en el Líbano, y el mensaje que enviaba era, ojo por ojo y diente por diente, y el mundo se quedará ciego y desdentado. Creo que la dinámica del ojo por ojo y diente por diente tiene que ser rota, de lo contrario, incluso aunque nos pensemos que estamos, porque por una superioridad vamos a ganar una guerra, sí, la vamos a ganar, pero estaremos sembrando la semilla de nuevos terroristas. Ojo por ojo y diente por diente, y el mundo se quedará ciego y desdentado. Es curioso que en aquella tierra sea precisamente donde Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho carne, vino a romper esa tendencia carnal tan marcada en nosotros, que es la de la acción-reacción, acción-reacción, no devolváis al mal con el mal, antes bien, vencez al mal a fuerza de bien. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, para los que sois usuarios de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify, de iVox, en el canal de YouTube de En Ti Confío, también están a vuestra disposición, y además también las podéis encontrar, los programas anteriores, en la página web multimedia www.enticonfío.org. También desde esta página se puede seguir en directo la emisión de este programa desde el canal de Twitch. Bueno, vamos adelante. ¿Qué es lo que he elegido para el programa de hoy? Se ha publicado la revista Misión, que es una revista de suscripción gratuita, muy difundida en España para las familias católicas de España. También tiene una edición en internet, para los que no estéis en España. Y bueno, pues yo diría que este número último es un número dedicado especialmente al matrimonio. Es un canto al matrimonio. Es una, yo creo que una contribución muy bonita, muy fresca, muy hermosa, sobre lo que es el matrimonio, esa gran alianza que ha sido también afianzada en la alianza de Cristo con su iglesia. Entonces, creo que esta apuesta por el matrimonio, pues claro, es necesaria, pues cuando se comienzan dando algunos datos duros. Las estadísticas son tozudas, son tozudas, porque podemos decir en España lo siguiente, que la mitad de los jóvenes adultos no se casan, no se casarán, y que la otra mitad de los que sí lo harán, de ellos la mitad se va a divorciar. Y esto es duro, ¿eh? Son unos números durísimos. O sea, que la mitad optan por no casarse. Y de los que se casan, la mitad se divorcian, ¿no? Pues la verdad es que son unos números muy duros que hacen referencia a, que dejan patente como tenemos que luchar por el matrimonio. Tenemos que luchar por él, ¿no? Es obvio que ha habido, pues, ha habido toda una cultura que tiende a ser escéptica con los compromisos, con un compromiso para siempre, ¿no? El hecho de que el matrimonio, o mejor dicho, sí, el amor se haya reducido a un mero sentimiento fluctuante, ¿no? Tengo unos sentimientos, mientras que estos sentimientos los mantenga, estaré contigo, si no me alejaré. Por cierto, que el reportaje comienza por un par de testimonios. Uno es el de Benicio del Toro, pues un actor de Hollywood, un ganador de un premio de Oscar, ¿no? En el que cuando le hacen una rueda de prensa, en una rueda de prensa, él dice, bueno, todo el mundo me pregunta por qué no estoy casado, ¿eh? Y yo les digo, pero, ¿por qué me tengo que casar? Solo para tener que divorciarme, dice él, ¿no? Madre mía, ¿por qué me tengo que casar? Solo para tener que divorciarme. Y esto lo dice el actor de Hollywood, ¿no? Vaya, vaya, vaya crisis, ¿no? Vaya imagen tan deteriorada, tan deteriorada del matrimonio. ¿Por qué la gente no quiere casarse? Bueno, pues, obviamente, en gran medida también por la descristianización, por la secularización, porque no se entiende, no se valora lo que es un sacramento, lo que es la gracia de Jesucristo. Claro, ¿eh? Pero además también hay otras razones, ¿no? Que es que el hecho de que nuestra cultura se ha separado, se ha divorciado, el concepto del amor y el del compromiso. Eso de que amar es comprometerse, amar es darse, amar es entregarse. Eso nos hemos quedado en una imagen, en una imagen de un amor romántico, que es un sentimiento de atracción y, por lo tanto, el amor dura lo que dure, ¿no? Ese sentimiento de atracción. Bien, son muchos, ¿no? Los artículos, etcétera, que incluye este número, pero yo me voy a fijar en uno, que me ha parecido como muy práctico, muy práctico. Aquí está recogido en uno de los artículos de esta revista, 10 consejos para guardar tu matrimonio bajo llave. Me ha parecido fresco y novedoso, ¿no? Estos 10 consejos los dan un matrimonio, un matrimonio que se llaman Victoria Serrano y Nacho Moreno. Llevan 30 años casados, tienen 7 hijos, 3 nietos. Además, llevan 21 años impartiendo los cursillos prematrimoniales o los cursillos de novios en su parroquia. Vamos, que es un matrimonio que puede darnos alguna palabra desde la experiencia de bendición que han recibido en su matrimonio. Él es aparejador, Nacho. Ella, Victoria, es periodista de profesión. Entonces, bueno, pues han tenido una conversación con el periodista de esta revista y han extraído como 10 consejos para guardar el matrimonio bajo llave. Que, por cierto, con respecto a la expresión de guardar el matrimonio bajo llave, ellos dicen oye, que cuando tú cierras tu vivienda, la cierras con llave y la defiendes con uñas y dientes. Es tu casa. Y tú haces un seguro, seguro del hogar, un seguro de vida, un seguro familiar, ¿no? Y no vas a proteger igualmente tu matrimonio. Proteges, oye, proteges las paredes o lo guardas con llave y no vas a proteger tu matrimonio, ¿no? O también ponen en la imagen de que si tú te compras un móvil, oye, le pones un protector de pantalla. Oye, pues si se cae, compras una carcasa de esas, ¿no? O sea, proteges algo que entiendes que tiene un valor, ¿no? Oye, pues si nos damos cuenta que en el matrimonio nos la jugamos, no lo vas a proteger. Bueno, pues desde esa perspectiva, desde esa imagen, 10 consejos para guardar tu matrimonio bajo llave. ¿De acuerdo? Yo los voy a leer y los comento brevemente, ¿no? Bueno, el primero dice, confiar totalmente en el otro. Confiar totalmente en el otro. Es decir, no tener secretos con el otro. Para que uno no tenga secretos con el otro, tiene que partir de que, a ver, de que tu mayor amigo, tu mayor amigo, tiene que ser tu esposo o tu esposa. O sea, no puede ser que yo tenga más confianza para contar cosas con otras personas que no son mi marido, que no son mi esposa. Un mal asunto. Entonces, incluso Victoria, ¿no?, pues cuenta una pequeña anécdota que, por ejemplo, pues incluso en un momento determinado le pega un pequeño golpe al coche, ¿no? Y se le pasa por la cabeza al decir, bueno, casi mejor no le voy a decir nada a mi marido para que no se enfade, ¿no? Pero que enseguida se da cuenta que es una pequeña tentación. Que voy a empezar yo aquí a guardar cosas, a guardar cosas. Pues nada, pues el cojo y le cuento, ¿no? Oye, que le he pegado un golpe al coche y ya está, ¿no? O sea, es decir, que cuidar, cuidar de que lo compartamos todos, ¿no? Y no haya una especie de, hay cuartos y de, sí, cuartos en los que yo guardo, ¿no? Toda una vida mía que no comparto, que bien sea para no disgustar, bien sea para no no sé qué, o bien sea porque no me va a entender, no me va a entender, no me no sé qué. A ver, estamos llamados a confiar plenamente en el otro, abrirle nuestro corazón. Esto no quiere decir que haya que ser agobiante, que haya que estar todo el día hablando, ¿no? Pero el principio de no tener departamentos ocultos, de que mi esposo sea mi mayor amigo, de que mi esposa sea mi mayor amiga, a ver, eso es importantísimo. Eso es lo que permite que en el matrimonio haya una confianza plena. Yo sé que me puedo fiar plenamente porque sé que su vida me la tiene compartida y que mi vida se la tengo compartida. Un punto muy práctico este, ¿eh? Segundo, dice, renunciar al miedo. Pues en la vida del matrimonio, obviamente, hay retos, hay retos que afrontarlos, afrontarlos uno, pues le pueden entrar dudas, le pueden entrar dudas de decir esto, seremos capaces, no seremos capaces, si seremos capaces, pero claro, cuando eso se comparte en el seno del matrimonio, cuando decimos, vamos a por todas, venga, estamos unidos y esto lo vamos a... Entonces se renuncia al miedo, ¿eh? Ellos, por ejemplo, comentan en este reportaje que para ellos el tener siete hijos pues ha supuesto todo un reto. Comparten que tuvieron que sufrir, pues una auténtica persecución, ¿no? Porque la gente les decía, no vais a poder mantenerlos y que cada vez que tenían un hijo, pues claro, como que tenían que dar explicaciones casi pidiendo perdón, ¿no? Y entonces, claro, eso te acaba metiendo miedo. ¿Estaré haciendo bien? ¿No estaré haciendo bien? ¿Todo mundo me presiona? Entonces, qué importante es el de ayudarse a vencer al miedo. En esa propia entrevista, pues el esposo Nacho confiesa de que ante tanta presión, pues él también tuvo sus momentos de duda sobre si seguirse abriendo la vida, ¿no? Pero al final descubres que ese sufrimiento, que ese miedo, que ese miedo te lo pone el maligno, que el maligno te está sembrando miedo para paralizarte. Luego, la clave está en renunciar al miedo. Pero para poder renunciar al miedo es muy importante que haya un proyecto compartido. Si no hay un proyecto compartido es mucho más difícil renunciar al miedo porque hay muchas cosas que me las estoy comiendo yo solo. Tercer consejo para guardar tu matrimonio bajo llave. Me ha llamado la atención el título. Convertir la recta en un plano. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que la recta está definida por una línea entre dos puntos. Pero, sin embargo, un plano lo define en tres puntos. La unión entre tres puntos da un plano, no una línea. Convertir la recta en un plano. ¿A qué se refiere esto? Pues que un matrimonio católico es de tres, no entre dos. No es una recta entre dos puntos, es un plano entre tres puntos. Y ese tercer punto es Jesucristo. Es Jesucristo. Y entonces es saber que Jesucristo siempre está con nosotros. Que Él lo ha prometido, que va a hacerse presente en el amor, en el matrimonio. Que Él nos prometió, yo estaré con vosotros todos los días. O sea, Jesucristo está presente en el matrimonio. Exactamente igual que está presente en el sacerdocio. En el sacerdocio. A ver, que yo antes de venir aquí a hablar en la radio con vosotros, he estado con Jesucristo en la capilla, ¿no? Y le he hecho un ofrecimiento de obras y tengo conciencia de que ahora este programa lo hago con Él. Bueno, pues exactamente igual un matrimonio. Uno sabe que el Señor te arropa, ¿no? Entonces, subrayar que nuestra fe en la presencia de Cristo es nuestra vida. Y que el matrimonio es un sacramento. Y que el sacramento realiza lo que significa. No solo es un símbolo, es también te da la gracia para que eso que simboliza puedas realizarlo. Puedas realizarlo. Que el Espíritu Santo actúa. Que da la inspiración. Te eleva, te conforta para poder llevar adelante el don del matrimonio, ¿no? O sea, este es el tercer punto. Convertir la recta en un plano. O sea, es decir, que no estamos dos solos. Que estamos tres. Y Jesucristo está presente. Cuarto punto. Cuarto consejo para guardar tu matrimonio bajo llave. Invertir en la familia. Hay que invertir en lo principal en tu vida. Tú dime en qué inviertes más tiempo, más esfuerzos y te diré qué valoras más. Entonces dice este matrimonio que se ha entrevistado que ellos han invertido mucho. Tiempo, esfuerzo, dinero en la familia. Y ponen algún ejemplo, ¿no? Ponen el ejemplo que, por ejemplo, el aniversario de boda. Pues que es una celebración muy importante para ellos en la familia, ¿no? Anualmente se celebra el aniversario de la boda en esa familia. Es un detallito, ¿eh? Es un pequeño detalle. Porque, claro, en una familia en la que se celebrarán los cumpleaños. Bueno, pero celebrar, pero bien, ¿no? Como que la celebración central de la familia sea la celebración anualmente de la boda. Eso marca, ¿eh? Eso marca. Porque estás diciendo, en esta familia estamos unidos, en esta alianza sacramental. Y celebramos, y celebramos la boda. Eso te marca. Porque también marca que alguien celebre su cumplebautismos. No solo su cumpleaños. Eso también, eso marca. Porque te hace entender que para mí el acontecimiento clave en mi vida es que el Señor me hace hijo de Dios y celebro mi cumplebautismos, ¿no? Bueno, pues, invertir en la familia. Yo este fin de semana he estado en un encuentro nacional de ahí de matrimonios. De familias por el reino de Cristo, ¿no? Y envío un saludo a aquellos que han estado con los que hemos compartido, ¿no? Este fin de semana. Y escuchaba, escuchaba a los de ellos algún testimonio que me hacía pensar, ¿no? Sobre esto de invertir esfuerzo en la familia, ¿no? De invertir esfuerzo. Por ejemplo, le escuchaba a un padre decir, yo me he dado cuenta que haces grandes esfuerzos, grandes inversiones. Pues, por ejemplo, coger el coche para llevar a tus hijos. Quiero apostar por la familia. Quiero apostar por la familia. Quiero apostar por mis hijos. Sé que ese esfuerzo que hago con ellos es bueno. Y allá que voy, ¿no? Me llamaba la atención eso, ¿no? A veces igual podemos ridiculizar la imagen de unos padres que hacen de taxi, de taxi de su hijo. Pero claro, dicen, es que estamos luchando para abrirle horizontes en los que él, pues, tenga amistades que verdaderamente sean sanas, ¿no? Y que le ayuden a crecer. O sea, invertir en la familia. Invertir en la familia. Quinto punto. Rezar juntos. Rezar juntos. Y comparten ellos un poco, pues, su experiencia de que han empezado, empezaron hace un tiempo a rezar laudes, laudes todos los días, conjuntamente el matrimonio. Y que eso les afianzó muchísimo, rezar laudes. Y cuentan cómo habían tenido dos hijos y luego tuvieron dos abortos. Que eso, claro, lógicamente les hizo sufrir mucho, especialmente a ella, ¿no? Y que quizás ella, no sé, tenía un poco la experiencia de que con el sufrimiento de haber tenido esos dos abortos, que como que su marido no compartía tanto, ¿no? El sufrimiento que tenía ella, ¿no? Como que ella sufría mucho y el marido no tanto, ¿no? Y entonces, al ponerse a rezar juntos, al ponerse a rezar los laudes juntos, pues, eso hace que se acompasen. Porque cuando uno ve cómo su esposo se desnuda delante de Dios, porque hacer oración es desnudarte, desnudarte delante de Dios, es hablarle, pedirle, como que lo expreso todo lo que tengo en el corazón. Entonces, creces mucho en comunión, rezar juntos te hace crecer, porque es como que lo más íntimo, lo más íntimo que puede tener alguien es abrirlo delante de Dios, pero teniendo a su esposo o su esposa como testigo. Eso consolida mucho, sin duda alguna, ¿no? El matrimonio. O sea, diciendo, este hombre está abriendo su corazón y eso que me parecía a mí que no le importaba tanto, que pasaba de esto, que pasaba del otro, mira cómo abre delante de Dios su corazón y está expresando los sufrimientos y las aspiraciones y las esperanzas que tiene, ¿no? Sexto consejo para guardar tu matrimonio bajo llave. Dice, amar en la diferencia, en la diferencia. O sea, hay que partir de que en un matrimonio somos muy distintos y no hay que asustarse, ¿no?, de esas diferencias y hay que contar con que esas diferencias forman parte del plan de Dios para santificarnos. Forman parte de ese plan de Dios. Cuenta la anécdota de que acaban de asistir, ¿no?, al 72 aniversario de bodas de un matrimonio conocido suyo. Fíjate tú, 72 aniversario, ni más ni menos, ¿no? Y claro, pues, un matrimonio tan bendecido, pues ellos tenían ganas de preguntarles, ¿no? Oye, ¿cuál ha sido vuestro secreto, etcétera? Y entonces la esposa, que tenía 101 años, le preguntaron por el secreto de ese matrimonio tan prolongado y dice que ella le respondió. El secreto, perdonar y comprender mucho. Porque, claro, somos muy distintos y si somos muy distintos hay que perdonarse y hay que hacer un gran esfuerzo de comprenderse porque somos muy diferentes, ¿no? Pues porque hoy tendemos a todos a decir desde el igualitarismo como que la comunión tiene que hacerse en que todos somos iguales y entonces aquí hay igualitarismo, ¿no? Pues como que la comunión se hace desde una especie de decreto igualitarista. Pues eso es mentira. Eso es mentira. La verdadera comunión, la verdadera unidad, se hace asumiendo que somos muy diferentes, ¿no? Y sabiendo que esa diferencia, pues es una riqueza porque nos obliga a superarnos, nos obliga a aprender a perdonar, a aprender a olvidarte de ti mismo. Si alguien está buscando, ¿no? Que el otro sea como yo, en el fondo, le está utilizando. Sin embargo, hay que entender que nuestro esposo es el complemento que suma. O mi esposa es el complemento que suma. No quiero tener otro alter ego, otro como yo. Otro como yo. Séptimo consejo para guardar tu matrimonio bajo llave. Poner a tu cónyuge antes que a tus hijos. Esto lo habéis escuchado varias veces también en este programa. Es un clásico este de la pastoral matrimonial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que los hijos tienden a absorberte, lo exigen todo y especialmente, pues lo típico es que la madre tienda a darse a ellos de una manera que parece que existe el riesgo de que copen tanto su esfuerzo, etcétera, que como si el matrimonio quedase, ¿no? Quedase en off, ¿eh? Quedase ahí en segundo lugar. Y obviamente que hay que luchar contra eso, ¿no? Ponen algún ejemplo que, por cierto, me ha llamado la atención que es algo que el Papa Francisco también ha repetido muchas veces, ¿no? El hecho de que como para anteponer la unión con el cónyuge hay que también dar pasos muy prácticos, muy prácticos, muy prácticos. Por ejemplo, dice nunca ir a la cama sin haber pedido perdón. O sea, que si ha habido cualquier discusión, cualquier discusión, cualquier problema, como tanto es que suele haber la importancia de reconciliarse siempre antes de acabar el día. A ver, esto es heroico, ¿eh? Esto es heroico. Pero tener esto claro, ¿sabes? Tener esto claro, diciendo no vamos a terminar un día estando tensos, ¿no? Nos vamos a pedir disculpas y vamos a concluir el día. O sea, es importantísimo porque es la única forma de poner el matrimonio y su unión por encima de otros quehaceres, de la preocupación de los hijos, de muchas cosas más. No vaya a ser que la preocupación por los hijos, el agobio de los retos, al final nos acabe, nos acabe minando y haciendo que entre nosotros nos tensamos, nos enfrentamos y acabamos el día con los corazones alejados el uno del otro. ¿Qué contradicción sería eso, no? Que por luchar por hacer el bien con eso nos meten un gol, ¿no? El maligno nos mete un gol y entre nosotros estamos enfrentados. Pues sígate tú. Por eso me parece clave este séptimo consejo. Poner a tu cónyuge antes, ¿no? Antes que tus hijos. Octavo punto, octavo consejo para guardar tu matrimonio bajo llave. Vivir el plan de Dios para la sexualidad. Vivir el plan de Dios. Vivir la sexualidad en la plena enseñanza de la castidad que nos hace la iglesia católica. Claro, es que eso te garantiza tanto, eso te garantiza tanto, te garantiza el ser amado, el no ser utilizado, el no ser utilizado. Entonces, cuando los matrimonios se utilizan el uno al otro, te doy, si tú me das el placer que quiero, este desorden rompe la relación. Por eso, la castidad matrimonial es que es clave. Esta sexualidad vivida de esta manera, ¿no? es atractiva. Es atractiva. Y además, una mujer se siente, lo dice Victoria en esta entrevista, se siente respetada, se siente amada, se siente querida por ella misma, se siente atractiva para él, porque esa sexualidad es vivida de esa manera, ¿no? Vivir la sexualidad según el plan de Dios está preservando nuestra dignidad. Preserva nuestra dignidad. Noveno consejo, tener una familia espiritual, dice, tener una familia espiritual, se refiere a una familia más amplia, una familia eclesial, para entendernos, tener una familia eclesial. Entonces, el consejo de este matrimonio es que no vivamos aislados, que busquemos apoyos en la iglesia, que busquemos, que cada uno se busque la vida, pues que si grupos de matrimonios en la parroquia, que sea un movimiento, que sea aquí, ¿no? Que el que a buen árbol se arrima, buena la sombra le cobija, que la vida matrimonial hay que alimentarla, y no podemos pensar que vayamos a guardar el matrimonio bajo llave aislándonos, no, hay que buscar, ¿no?, pues ese ambiente en el que nos oxigenemos, en el que nos enriquezcamos, entre otras cosas, porque va a ser totalmente clave y decisivo para el matrimonio y va a ser clave y decisivo para los hijos que también allí se encuentren. Os he contado antes que este fin de semana, no, pues está aún en el encuentro, y claro, por ejemplo, he tenido también un encuentro con los hijos adolescentes, ¿no?, de los padres que estaban allí y entonces a esos hijos adolescentes les he dado una charla sobre la adolescencia, bueno, ya la veréis publicada dentro de unos días, ¿no?, nos reímos un poco con ellos y nos dimos una charla con el título de ¿cómo ser un adolescente católico y no morir en el intento? claro, pues yo les preguntaba a los chavales, a ver, ¿vosotros creéis que vosotros por el motivo, ¿no?, de ser miembros de unas familias católicas y de estar y de ser educados así y os sentís católicos, ¿no?, ¿vosotros creéis que no vais a vivir la crisis de la adolescencia? ¿que al ser católicos estáis un poco librados de esa crisis? ¿creéis eso? Me miraban ellos con ojos como platos, ¿no?, y les dije, mirad, en parte sí y en parte no. Obviamente, esa crisis de la adolescencia es inherente, ¿no?, a la naturaleza, iba a decir casi, ¿no?, pero obviamente tenéis toda una serie de recursos, toda una serie de ayudas, tenéis toda una serie de principios que os tienen que ayudar muchísimo para afrontar esa crisis, ¿eh?, entonces, bueno, ¿por qué me he ido por ahí contando esta anécdota? Pues me he ido por ahí porque obviamente eso lo puedes hacer gracias a que no te has aislado, que has buscado una familia espiritual y entonces allí te vas enriqueciendo, claro, te vas enriqueciendo. Aquí estamos los padres, aquí se cuentan los hijos adolescentes, etcétera, etcétera. Y décimo consejo, décimo consejo para guardar tu matrimonio bajo llave. Aprender de los que lo están haciendo mejor que tú, dice, sí, porque en la vida Dios nos va presentando, ¿no?, nos va presentando pues matrimonios en los que uno dice, madre mía, qué cosa tan bonita, me dan envidia, me dan envidia, ya, pero hay envidia de la mala y envidia de la buena, ¿eh? Igual que se dice colesterol del malo y colesterol del bueno, aquí vamos a pensar en el colesterol del bueno, envidia de la buena, o sea, aquí lo que hace falta es pues ir descubriendo cómo el plan de Dios también se te revela en otros matrimonios, en otras familias, que en todas las casas cuecen, cuecen abas, ¿eh? Y la mía calderadas, o sea, no es cuestión de, no, pero sí de aprender y decir, señor, dame la alegría de esta mujer, que yo tengo mal genio, dame la paciencia de este hombre, que yo soy un impaciente, o sea, aprendo del, aprendo del buen humor, aprendo del sentido de la paciencia, aprendo de, aprendo de, me cuentan que sus hijos han ido a tal lugar que se han visto muy enriquecidos, ¿no? Es importante, ¿no?, el aprender tanto y dicen en la entrevista, por cierto, que también ellos han aprendido mucho de sus padres, de sus padres, ¿no? Ellos, ambos vivieron más de 60, o viven, no, más de 60 años juntos, ¿no?, y que han sido fieles y se ayudan el uno al otro, o sea, allí donde haya un buen testimonio, aprende, estate abierto, ¿no?, a aprender. Bueno, entonces, me ha parecido diez consejos para guardar el matrimonio bajo llave, pues me han parecido diez consejos interesantes, frescos, ¿eh?, frescos, en un contexto en el que el matrimonio está en una gravísima crisis, una gravísima crisis, que tenemos el riesgo, el riesgo de que, bueno, pues de que el matrimonio sea sustituido a los niveles a los que ha caído la celebración del sacramento del matrimonio son súper preocupantes, ¿no? es verdad que no solo ha descendido el matrimonio canónico por la iglesia, sino también el matrimonio civil, ¿eh?, eso de que yo no necesito un papel, ¿no?, un papel para amar, que en el fondo no es más, sino ocultar, ocultar una, mi miedo al compromiso, mi miedo a la entrega, a la entrega definitiva. Bueno, ante esta gran crisis, a esta gran crisis hay que redescubrir el matrimonio y luchar por él, ¿eh? Vamos a, también a complementar esto después con algunos consejos de cómo preparar bien el matrimonio a la boda, pero vamos a tener un momento de oración descanso en el que todavía voy a echar mano de los recuerdos frescos que tengo de ese congreso eucarístico internacional que recientemente hemos celebrado en Quito, en Ecuador, y allí también encontré a algunos miembros del grupo Alfareros de Paz, un grupo de cantantes de católicos ecuatorianos que nos ofrecen un canto como este en el que se dan a conocer en su propio nombre, en su propio carisma Alfareros de Paz, un grupo de cantantes católicos de Ecuador, lo escuchamos, Alfareros de Paz. Música ¡Suscríbete al canal! 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 claro, está en capilla esta persona. Octavo, la boda es también una oportunidad para anunciar el Evangelio, dice el Papa. Oye, que tu boda es una oportunidad para evangelizar. Cuando alguien está enamorado de Dios, todo lo que acontece en su vida es una oportunidad. Yo me estoy acordando ahora mismo, según digo esto, de la muerte de nuestra madre. Me acuerdo que ese fallecimiento de ella, su entierro, su funeral, fue una oportunidad para evangelizar. Una boda es una oportunidad para anunciar el Evangelio. Porque sí, porque vas a testimoniar, porque vas a mostrar delante de mucha gente que te fías de Jesucristo. Aprovecha esa oportunidad para evangelizar, ¿sabes? Y el último punto, dice, consagra el matrimonio a la Virgen María. A ver, conságrate a la Virgen María. Y lo puedes hacer dentro de la misma boda, o antes de casarte, o después. O sea, pero conságrate un matrimonio a la Virgen María. El otro día un sacerdote me dice, que me encantó, me dice, me invitan los novios a asistir a la boda. Y les digo, suelo decirles, me dice, ¿no? Yo, mira, yo la boda, las comidas, eso no suelo oír, ¿no? Porque claro, es que meterte en una boda, es que tienes la tarde anulada ya, ¿no? Pero mira, lo que sí que queréis, si queréis, hacemos que cuando vengáis del viaje de novios, a mí me invitais a vuestra casa, ¿eh? Me invitais a vuestra casa a cenar. Hacemos una cena sencillita y consagramos la familia, consagramos el matrimonio al corazón inmaculado de María, o corazón de Jesús. Invitadme, hacemos una cena, pero eso sí, prepárame algo rico, les dijo, ¿no? Y entonces yo os llevo una imagen y consagramos el matrimonio al corazón inmaculado de María. Y yo le escuché a un cura decir eso y dije, olé tus narices, ¿eh? Porque me pareció un cura, pues un cura que solamente hacer eso, ¿no? Decir eso a los novios que se están preparando para casarse, vamos, es ya orientar las cosas bien orientadas, ¿no? Bueno, y aquí, ¿no? Estos nueve consejos, ¿no? Que, de cómo, consejos dirigidos a los que se van a casar, ¿eh? Y aunque sea muy brevemente, vamos a dar paso a, pues a los oyentes. Hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba radiomaria.es, sextocontinente arroba radiomaria.es. Y a José, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente por lo menos la primera de las preguntas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Pues una oyente cuya identidad preservamos nos comparte. Llevo más de diez años padeciendo de ansiedad y trastornos emocionales que me impiden llevar una vida normal y me encuentro en tratamiento con psiquiatría. Durante estos años he luchado arduamente contra los deseos de suicidio tan fuertes que en ocasiones me asaltan. Hace poco tuve una crisis emocional fuerte. Estaba hablando con Dios mientras imaginaba qué escribiría en mi carta de despedida dirigida a Dios y a mis padres, en la que explicaba mis sentimientos de inutilidad y le pedía a Dios que me perdonara por mi gran fragilidad ante el sufrimiento y que me admitiera en el purgatorio, en el caso de que llegara a consumar el suicidio. Pues bien, una vez terminada mi hiperorata, me vino a la mente la inspiración de que el mayor acto de amor y entrega que yo puedo hacer en este momento por Dios y por mis padres es precisamente el de renunciar al suicidio y que dicho acto de entrega en esa situación tan dura tiene la misma valía que si yo pudiera ponerme a ayudar a otras personas. Porque a veces no solo se hace el bien de forma activa, sino que también se realiza el bien evitando hacer el mal que podríamos hacer. Le comparto esto porque las personas enfermas necesitamos sentir que hacemos el bien y somos útiles por el simple hecho de convivir con el sufrimiento aunque no podamos darnos a los demás como nos gustaría. Dios le bendiga. Pues la verdad es que yo he leído este correo y he dicho esto lo tengo que compartir en la radio porque estoy convencido de que en ese momento de lucha interior, de lucha interior en el que alguien está, fíjate, pensando en una carta, se está auto victimando, se está dejando llevar por esos sentimientos de desprecio, voy a escribir una carta de despedida e incluso pensando a ver si Dios me admite el purgatorio. En ese momento le viene la inspiración del Espíritu Santo que no me cabe la menor duda que es el Espíritu Santo el que ha intervenido ahí y entonces te hace entender a ver que el mayor acto de amor y entrega que yo pueda hacer en este momento es precisamente renunciar al suicidio pensando en los demás, pensando en los demás. O sea, mi vida está llamada a hacer un bien a los demás, a no hacer daño a los demás. Yo con mucha frecuencia he dicho lo siguiente en público y lo reitero, que yo a Dios muchas veces le pido, Señor, que yo no sea nunca un antitestimonio para los demás. O sea, que nadie pueda ver en mí nada que le aleje de ti y ojalá los demás puedan ver en mí algo que les acerque a ti. Es una responsabilidad tan grande esa, es una responsabilidad tan grande el que nos demos cuenta de que en esta vida no estamos aislados que no somos individuos con proyectos individuales, sino que formamos un proyecto común, que somos una familia y lo que haces tú tiene consecuencias en los demás. Entonces creo que eso es una inspiración del Espíritu Santo, el que alguien en plena crisis, en plena crisis con sus luchas interiores dice, pues yo voy a entregarme a los demás. Entonces, ¿qué significa entregarme a los demás? O sea, obrar pensando en su bien espiritual. Y yo sé que el bien espiritual de los demás no es que yo me deje llevar por esta tentación en este momento. Yo me dejo llevar por esa tentación y obviamente estoy emborronando el horizonte y la conciencia de los demás. Les estoy dejando destrozados y les estoy robando la esperanza. Sin embargo, si yo lucho con mi enfermedad, si lucho con ella, venga una y otra vez al médico, esto, lo otro, tal, esto no me ha hecho efecto, esto sí, esto no, yo qué sé, ¿no? Y soy perseverante y ofrezco a Dios mi sufrimiento y una y mil veces voy a la Eucaristía y hago ofrenda de mi vida. A ver, los que me rodean me ven pelear, me ven pelear, me ven luchar, ¿no? Sin tirar la toalla. Y yo les estoy transmitiendo un mensaje, sin darme cuenta. Les estoy transmitiendo un mensaje y es que en esta vida cada uno tiene que dar su batalla. Y somos un estímulo los unos para los otros, somos un estímulo, ¿no? Si tú le ves a otro pelear en la buena dirección, obviamente tú dices, tendré que dar yo mi batalla, ¿no? Que la tengo también, ¿no? Bueno, por eso le encomendamos a esta oyente y compartimos su testimonio, ¿no? Sabiendo que todos formamos parte de esta lucha y tenemos una corresponsabilidad en el testimonio que transmitimos a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.